Buen día, hoy es día 9 de noviembre del año 2012, y son las 9 de la mañana con 10 minutos. Hoy salió el sol muy hacia el sur, tal vez está muy inclinado hacia abajo de la tierra, es por la época de frío, apenas empieza la época de frío. Hoy está fresca la mañana, y estamos aquí tratando de ver que las matas no se sequen, bueno, no están muy secas, pero sí necesitan su humedad continua. Hoy ya estamos haciendo un descanso, porque ya vamos a la mitad del riego, y vamos a la mitad de las matas. También nos comimos unas galletas glaseadas, polvorones, muy ricas, por cierto, y no se me hacen muy caras. Vale, casi 15 pesos la bolsita de 400 y cacho de gramos, para la calidad que tienen, no se me hacen caras. Casi no, casi no, este, ponen ofertas así, pero cuando hay, pues sí hay dinero, hay que comprar. ¿Verdad? De vez en cuando hay que darse un lujecillo. Está volando, sí, no le puse piedra, sí. Una víbora, hay muchas víboras aquí, ojalá y no me salgan. Y les decía, que el sol salió muy hacia el sur. Este es, es por la época de, de diciembre, no de diciembre, digo de, de la época invernal. Este aquí, aquí no, ahorita está cerrada la puerta, la entrada por el frente. Tenemos que dejar el carro allá afuera, a ver si se alcanza a apreciar. Aquí se ve la noria. Esa es la, la cueva de Alí, Babá. Al parecer, al parecer por aquí va a estar la entrada, según parece. Por este lado, por aquí, por esta orilla. Está muy agradable la mañana. Es que hay sin prisa. Bueno, a mí lo que me gusta a veces es que anda uno regando, digo, lo que no me gusta es que anda uno regando la carrera, pero ahorita andamos regando sin prisas, porque pues, como no hace calor, puedes regar todo el día. No puedes, no hay problema si te llegas a mediodía. Aquí hay una flor muy bonita. Gracias. 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 que le pasa a este teléfono, aunque se ponen bien tembleques, no está muy bien que llegamos. Aquí había un alambre. Otro por acá. Y este teléfono empieza a parpadear muy feo, no me gusta. Pero bueno. Bueno pues está bien. Ahorita pues ya llevamos a la mitad de la regada. Y bueno nos falta la otra mitad, esta la terminamos. Esta es la mora. 5, 20, 20, 20. Se ve la morilla. Bueno. Y vamos por acá. Bueno, vamos a terminar de regar porque, como dicen, por ahí el día no espera flojos. ¿Quieren ver una vista panorámica de mi pelona? Ahorita se las voy a mostrar. Esa es mi pelona. Si les gusta, pónganle un, un lique. Si les gusta mi pelona, pónganle un lique. Bueno, ahí es día 9 de noviembre del año 2012. Y esperamos vivir muchos años más. Muchos 9 de noviembre. Ok. Hasta la próxima se cuidan mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta los dejo! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora!